Si sé cómo empezar una canción es pura suerte Intento seguir adelante recto si todo se tuerce Intento sacar fuerzas pero hay una fuga de gas Detrás de mi rincón del alma donde me hice fuerte El ritmo me dice que proceda Más allá de la fe solo queda la acera Espera que une las plumas de tus alas Un ícaro cogiendo las manzanas de Adaniel No hueles tan alto la caída puede que te duela O eso dicen que en este mar de cicatrices No compensa el intentarlo con el dolor posterior Yo me armo de valor Te enseñan que la meta es el final feliz Pero un camino feliz es mejor Somos de los que piensan que pensar te hace grande Y que hacerlo con cabeza y con destrezas de gigantes Los que recuerdan de los que escriben con sangre De los románticos chalados que había antes De los del orca, del tevedo, del verso el credo Del beso el clero, los que buscan tu calor en el frío de enero No somos los primeros, solo pasajeros de este tren Los últimos para todos, pero estamos bien Estamos bien estando mal Prefiero un llanto triste Y una falsa máscara de carnaval Sabemos escuchar pues anhelamos que nos escuchen Y por mucho que luches te llegará tu final Y de ti depende como será De ti depende cada paso Somos los bastardos del rechazo Conocemos la tristeza por nosotros o el prójimo Y sabemos que un hombro a tiempo aquí puede ser mágico Somos de los que odiamos el asfalto Y cantamos alto al vernos atrapados dentro de él Porque tenemos fe Somos de los que quieren más Los que tienen un vacío en su interior Que no deja de doler Los que aúllan las tristezas a la luna De los que prefieren la madrugada a la mañana Los que entienden a Ícaro por perseguir sus sueños Los que antes que un cuerpo prefieren ver la voz del alma Del verso libre, del verso etéreo, del verso eterno Del ego humilde, del sueño férreo, el ser sensible Los que están entre pared y el filo de la espada Pero que al luchar con la pluma se hacen invenciles Invierno tras invierno, verso tras verso, sueño tras sueño Siempre con el corazón por dueño El caos sin orden, creación deforme, dolor insomne Somos nocturnos con el arma explotando en acordes ¿Esto es un folio o es un manantial? ¿Eso son tus ojos o mi estrella polar? Me quedo con la duda, pero seguiré hasta el final A que me duela el pecho de tanto pensar Mis huellas en el suelo, no en el podio Da igual si el amor es una ilusión, yo siempre seré un niño Hay dos tipos de personas, los que dicen que los búhos son nocturnos Y los que creen que tienen insomnio Y yo, soy un libro abierto Y el amor, parece ser analfabeto Resulta insultante Y cuando muera, decirle al forense Que las flechas en mi pecho ya estaban de antes A veces la mentira es atractiva La verdad mísera, no estás al lado Así que buscaré la estratosfera Tu actitud me desespera Si naciste por tu madre Ahora no mueras por una bandera Un trozo de tela, cuido lo que me importa Lo demás fuera Si la fe mueve montañas El amor cordillera Si aquí mis retales Y aunque vivan un invierno de doce meses No encontrarás nieve en mis fosas nasales Contemplo unos columpios con la mirada ausente La infancia, el espejismo en el desierto del presente Y es que los sueños son lo único que nos mueve Solo que unas soñamos con un corazón Y otras con bolsos de loeve Y yo, sé muy bien que estrella es la que brilla Y que el pájaro que se fue sin despedirse Volverá a su nido Tan seguro como que por las cuestas de mis mejillas Bajan ejércitos de sueños incumplidos Será mejor que sepas tu dirección Dalo todo ahora y al final si quieres reza Te arrepentirás un tiempo Por no seguir a tu cabeza Lo harás toda tu vida Por no seguir a tu corazón Camarero Otra copa Ah, otra instrumental Que esta soledad la llevo mal Coño, como siempre Con el romanticismo de la primavera Las rimas de octubre Y las luces de diciembre Pero a pesar de todo por ti sigo Sigo la nana de tu voz Hasta el insomnio se quedó dormido Quise engañar al tiempo Pero cuando miento se me nota en la cara Conclusión Que el tic-tac sigue estoy jodido Mirando al mar imagino otro lugar para variar Un juglar soy yo que no sabe ni por dónde empezar He pedido el divorcio a la melancolía Pero la zorra no quiere firmar Ya estoy yo cargado de dolor Maldiciendo al traidor Y liberando a mi tristeza amordazada No grabé mis 20 poemas de amor Pero aquí tenéis mi canción desesperada Y yo cargado de dolor Maldiciendo al traidor Y liberando a mi tristeza amordazada No grabé mis 20 poemas de amor Pero aquí tenéis mi canción desesperada Y conmigo Y conmigo Y conmigo